Si se afecta o no a los jubilados finalmente, tocándole los fondos que tenían en dólares. Y Luis Juez esta mañana, para abrir el tema, decía esto sobre esta cuestión, mirá. Mirá lo que ha hecho, no tienen perdón de Dios a estos tipos que se llenan la boca. Lo escuchaba Máximo diciendo que es preferible que si la inflación supera la devaluación, es preferible que... Hijos de... Locos, se están metiendo con la plata de los viejos que no le alcanzan ni para un paquete de pañal, ni para un puñado de diurético. No tienen pa' estos guasos. No hay forma de describir lo que ha hecho Máximo con los jubilados, con los pobres viejos. No hay forma, porque ante un sistema previsional totalmente destrozado, absolutamente desproporcionado, quitarle la única garantía que tenían y pacificársela en un país con ciento y pico por ciento de inflación, es condenar a que eso no tenga ganas. Existe ese fondo, licuera ese fondo. Este país no se prende fuego, porque los que tienen el monopolio del bidón y el encendedor son los que están gobernando. Una medida de esa tomada por cualquier otro gobierno hubiese terminado en un escándalo social desproporcionado. Bueno, de nuevo los jubilados, Juli, ¿no? Porque es un fondo que tienen en dólares y les piden los dólares para justamente llenar las arcas de la reserva, ¿no? Me parece que faltan. En realidad, bueno, lo que se conoció es un decreto, Maza está obligando a los organismos públicos, dentro de ellos figura la ANSES, que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, a de alguna forma vender o darle todos los bonos en dólares que tengan para de alguna forma administrarlos en licitaciones que tendrían que ver con bajar las cotizaciones de los dólares paralelos. A cambio de esos bonos en dólares se le darían bonos duales que ajustan por inflación o por dólar, pero son casi intransferibles, vencen en 2036 y muchos señalan este perjuicio, ¿no? Que pasan este Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, pasa de tener bonos en dólares a estos bonos duales. Ahora, hoy Maza habló esta mañana y dijo que no es algo absolutamente decidido y que la UBA va a controlar cómo se manejan estos fondos. ¿Qué hay para decir? Sí, lo que dijo es que la UBA va a determinar si acá hay un perjuicio para los jubilados, para la ANSES. La Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, muchos lo que dicen es qué va a decir la UBA, ¿no? Que de alguna forma depende de los fondos que elegirá el gobierno. Es como difícil, digamos... Un organismo a fin, decís. Es una posición difícil, ¿no? Porque es, digamos, quien lo financia, el gobierno financia las universidades. Es decir, ¿qué puede llegar a decir? Ahora, el gobierno está rascando el fondo de la olla. Lo juez dice, y siempre se perjudica a los jubilados. Ya después vamos a hablar de la jubilación de Cristina. La única que nos sale perjudicada. Pero los jubilados no reaccionan por ahora, ¿no? Frente a lo que todavía no entienden, que es esto que vos estás explicando, que es el decreto. Es algo muy técnico, quizás no se llega a entender. Pero bueno, de alguna forma se vería afectado este fondo que fue creado cuando fue el traspaso de las AFJP. Y este fondo es como una especie de fondo contracíclico. ¿Qué es lo que quiere decir? Nosotros tenemos que siempre pagarles a los jubilados. En algún momento por ahí tenemos menos aportantes y necesitamos utilizar este fondo para seguir pagando las jubilaciones. Entonces, si afectamos este fondo, afectaríamos esa posibilidad futura de llegar a necesitarlo, ¿no? Para pagar jubilaciones y pensiones. En el frente de todos contra todos, el presidente en la República Dominicana, el 24 de marzo hablando de Cristina, se lo critica Alberto. Alberto, incluso algunos medios afines dicen que esto es impensado, porque claro, es como si vos tenés ahorro en dólares y viene el gobierno y te los pide, y te dice, te doy pesos a cambio. O alguien dijo, es como ir a pedirle 100 dólares a la abuela, que te los va a dar, y después darle 20.000 pesos. Y la abuela te dice, no, pero pará, son 40.000, digamos, y vos le decís, no, pero el dólar oficial vale 20. Es algo así, ¿no? En definitiva. Y en realidad también lo que están señalando muchos, lo decía ahí Luis Juez, es que si lo hiciera la oposición, si lo hubiera hecho, por ejemplo, el gobierno de Macri, hubiera sido muy fuerte la reacción del frente de todos. Y en este caso, bueno, se deja pasar, ¿no? De alguna forma para tener controlados los dólares paralelos, porque se sabe que si las cotizaciones de los paralelos aumentan, eso termina pasando a inflación. Y es cierto que en un gobierno peronista la gente parece no reaccionar, porque hay tal vez una mayoría, digamos que controlada por algunos dirigentes, no reaccionan frente a estas decisiones. Ahora, Massa dice que está todo ordenado, pero el otro día dijo que si él tenía que devaluar, se iba. Massa pone la renuncia en juego a esta altura de una interna, donde se peleó el otro día, discutió con el presidente y eso fue admitido por él mismo. Es que justamente esta medida es para no devaluar, son todas medidas para llegar a las PASO sin devaluar, y justamente él diciendo no voy a devaluar, que devalúe otro, sino que están tomando esa decisión, ¿no? De llegar tranquilos a las PASO, de que las cotizaciones paralelas no se desboquen. Entonces, eso es lo que está haciendo. En definitiva, habrá que ver luego qué decisión toma. Él siempre que le consultan dice que su posición de ministro es incompatible con la de candidato, pero bueno, habrá que ver cuando se cierren, digamos, las candidaturas, si figura o no allí. Hay quienes dicen que en realidad tiene que cerrar lo macro cuanto antes porque lanza su candidatura pronto. Por ahora, él no lo reconoce. Ahora, mientras todos los jubilados son perjudicados, cobran entre 50, 100 y 150 mil pesos, las peores de los últimos años. Cristina Fernández es de ese sector privilegiado que, admitido por la ANSES, cobra entre 7 y 9 millones de pesos de dos pensiones, Julieta. Sí, exactamente, está cobrando 9,1 millones de pesos, lo que equivale a 124 jubilaciones mínimas. Esto es decir, 124 jubilaciones sin contar el bono. ¿124 jubilaciones? Sí, o sea, son 124 jubilaciones mínimas de 73.665 pesos. O sea, ni siquiera de la mínima. Es la mínima más el bono. La mínima más el bono, bueno, son 124 jubilaciones de esas equivalen a la de Cristina Fernández de Kirchner. Te das cuenta por qué se desgasta el sistema, ¿no? Claramente es una injusticia. Ella representa a 70 y... ¿cuántas jubilaciones? No, 124 jubilaciones mínimas con bono, digamos, que son igual a 73.665 pesos. Ningún presidente anteriormente lo había recibido este beneficio de la doble pensión. La ANSES no hizo nada para evitarlo, que debía responder al Estado, pero en este caso fue a favor de ella. ¿Y de dónde salen los fondos? Y los fondos, tesoro, de donde salen todos los fondos, digamos, para las jubilaciones. Y lo más loco es que si no contamos el bono, sería igual a 158 jubilaciones mínimas, aún más. Es decir, descontando el bono que se agrega a las jubilaciones mínimas para que lleguen a un umbral, por lo menos cerca del límite de la pobreza, si descontamos ese bono, equivale a 158 jubilaciones mínimas. Y en producción, que siempre aportan información importante para que entiendas la dimensión del problema, dicen que un jubilado tiene que estar más de 10 años para acumular lo que Cristina Fernández cobra en un mes. Que además solicita un retroactivo de más de 500 millones porque no le pagaron esta doble pensión durante un tiempo, ¿no? Este es otro dato para agregar. Sí, ella tenía una pensión, se le agrega la segunda pensión de privilegio, y bueno, esto está judicializado también, hay que ver qué sucede en un próximo mandato, pero por ahora cobra dos pensiones de privilegio. Evidentemente esto genera reacciones de la sociedad, mientras el acto de ayer, instaurado por ley en el 2002, como Día Nacional de la Memoria por la Justicia y la Verdad, se llevaban cartones con la figura de Cristina Fernández para hablar del lawfare, un hecho que no existe en la Argentina como tal, hubo una condena por corrupción, lo mismo hizo Correa cuando fue condenado por corrupción en Ecuador, y para hablar de proscripción, tampoco existe porque Cristina Fernández está a cargo del Senado como vicepresidenta, y eso demuestra que no está proscripta y además puede ser, por supuesto, candidata. Pero bueno, el escenario de los jubilados están perjudicados en este esquema, ¿y qué se espera para los próximos días del Plan Masa? ¿Hay anuncios previstos? Bueno, muchos están señalando el tema de las reservas, cada vez perdemos más reservas, el Banco Central todas las semanas termina vendiendo más aún reservas netas, entonces lo que se especula es que pueda haber algún nuevo dólar soja 3, o el dólar Malbec, digamos algún tipo de dólar más alto para exportadores, para tratar de frenar este drenaje de reservas, que igual va a ser muy difícil porque la cosecha esta está impactada por la sequía, entonces hay que ver cuántas exportaciones se pueden adelantar y cuántos dólares podrían ingresar por esa vía. Bueno, mientras tanto el presidente Alberto Fernández viajó, ayer en el acto no estuvo presente en la Plaza de Mayo, estaba en un vuelo, estaba vía a República Dominicana para una cumbre de presidentes, y para reunirse en Washington con Joe Biden, que finalmente lo va a recibir, para qué todo esto, Inés Capdevila que está en la redacción de La Nación y que nos va a explicar amablemente lo que es el derroteo del presidente. Inés, buenas tardes. Buenas tardes, Hugo, ¿cómo están? Bueno, ¿qué se supone que va a hacer allí el presidente? Y digamos, ¿se reúne con Biden para qué? ¿Para fortalecerse? ¿Para pensar en una reelección? Es una gran pregunta, Hugo. Básicamente hay un primer detalle que no es un detalle menor y es que la Casa Blanca aún no confirmó la visita, la reunión de Joe Biden con Alberto Fernández el miércoles próximo en la Casa Blanca. Es una rutina habitual que no haya confirmación porque el presidente Biden viajó a Canadá, por lo tanto probablemente lo haga cuando vuelva, pero todavía falta la confirmación. Y recordemos que las dos anteriores reuniones de Alberto Fernández con Biden se suspendieron horas antes de que el encuentro se realizara. Eso por un lado. Por el otro es, ¿qué espera cada uno de los partidos? Probablemente Alberto Fernández vaya con la intención, sí, como decís, de mostrarse fuerte, pero hay ciertos datos de contexto que ponen una perspectiva un poquito más, neutralizan un poco la influencia o la importancia de esta reunión, sobre todo para la Casa Blanca. Primero, esta reunión de Alberto Fernández con Biden llega algo así como tres años y tres meses después de que Alberto Fernández asumiera la presidencia argentina. En el caso de Gabriel Boric, esa reunión se llevó tres meses después de haber asumido. Y en el caso de Lula, un mes y medio después de haber asumido. Por lo tanto, este tiempo transcurrido entre las reuniones de cada uno de los mandatarios latinoamericanos con Biden, indica un poco que tal vez la Argentina o la presidencia Fernández no tienen el peso que sí tienen la presidencia chilena y la presidencia brasileña para la Casa Blanca de Joe Biden. Por lo tanto, ahí ya le matiza un poco la importancia que busca darle la Casa Rosada al encuentro de Alberto Fernández con Biden. Ahora, Alberto se lo ve muy disminuido, incluso dentro de su propio grupo, la última pelea con Massa, que hoy reconoció temprano en una entrevista, demuestra que está cada vez más solo. ¿Esto puede traer alguna buena noticia, esta mini gira internacional para el presidente? Pero es muy probable, es un poco todo lo que ha sucedido siempre con los viajes de Alberto Fernández al exterior, es que el presidente argentino ha buscado fortalecer su posición interna con esos viajes, dándole un cierto prestigio, un cierto volumen de diplomacia pública hacia afuera para eso, para fortalecerse en la interna. Lo que sucede, Hugo, es que Alberto Fernández llega a la Casa Blanca, como la expresión que usan las entrevistas, la de Pato Rengo. Un presidente que aún no se sabe si va a volver a presentarse para la reelección y que ya su gestión y su influencia interna en la Argentina está completamente condicionada por la interna. Entonces es un presidente debilitado, que por más que busque reforzarse con este encuentro con el presidente más importante del mundo, probablemente saque muy poco rédito de eso. ¿Y qué pasó en Santo Domingo? Viste que además hay críticas, bueno, ya más de cabotaje, porque Fabiola Gianni llevó a toda su comitiva varias de las personas que colaboraron con ella en medio del Olivos Gate, que también salieron fotografiadas. ¿Cómo fue el derrotero del presidente allí por Santo Domingo? Por República Dominicana, perdón. Santo Domingo, sí, en República Dominicana, sí, sí. Allí se está llevando a cabo la cumbre iberoamericana que reúne, por supuesto, al presidente del Consejo de Gobierno Español y a los mandatarios de América Latina. Y ahí Fernández se reunió con sus pares, con algunos pares de la región y también con Pedro Sánchez. Hizo algunas críticas bastante esperables y que tienen que ver mucho con los discursos de él que da cuando viaja contra el FMI, pidió que, digamos, cambiar drásticamente el sistema financiero. Pero esta cumbre, te diría, Hugo, faltan los dos presidentes más importantes de la región, que no es Alberto Fernández, que son Antonio Manuel López Obrador de México y Lula de Brasil. Por lo tanto, tiene bastante menos peso. Sin embargo, esta cumbre sí cumple un poco con lo que necesita hoy Alberto Fernández y que es lo que hablábamos recién sobre en su posible reunión con Joe Biden en la Casa Blanca, que es ganar un poco de oxígeno y probablemente mostrarse como un presidente de Rossi Internacional para reforzar su posición interna. Excelente, Inés, claramente. Ganar un poco de oxígeno me parece que es una buena síntesis de lo que está buscando el presidente Alberto, muy afectado además por la gestión de los últimos tiempos. Muchas gracias por el contacto. Gracias a ustedes, Hugo. Hasta luego. Bueno, nos queda mucha información, ya lo veo por allí a Ramiro Marra. Gastón 6 te va a contar.